¿Qué es la confluencia de los tres países? 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 De dónde se alpiga porque son muchos seguidos, si fuera un refugio habría uno, dos a lo sumo. Nos encontramos en la confluencia de los tres países. Tenemos que están separadas por los ríos Morava, que es este que viene por aquí. Este es el río Morava y aquel que entra de allí que es el río Dije. ¿Cómo dijiste que era? Dije o Dije, que es aquel que viene por allí. Entonces tenemos, estamos en Eslovaquia, aquella orilla de allí es Austria con sus casitas de pescadores con redes y todo, muy curiosa. Y aquella parte de allí es ya la República Checa. Así que solo tenemos que cruzar nadando, Daniel, y estamos ya en la República Checa. Adelante. Y cuando estés ahí en medio, ¿son aguas internacionales? Buena pregunta. Antiguamente, Eslovaquia y República Checa formaban un solo país, Checoslovaquia. Antes de la Segunda Guerra Mundial, pues bueno, hay un compendio ahí súper lioso. Pertenecía aparte a los alemanes, al imperio astrohúngaro, después independiente. Bueno, es un lío, un cacao que no viene el caso. Tras la Segunda Guerra Mundial, la República Checa recupera sus fronteras antes de que los nazis la ocuparan. Y también, excepto la zona de los Carpatos Utescranianos, que permanece conectado con la Unión Soviética. Sin embargo, ya no es un país completamente independiente. Como miembro del Pacto de Varsovia y del Convenio de Asistencia Mutua con la Unión Soviética. Este país, Checoslovaquia, queda dentro de la influencia de la Unión Soviética y dependiente de muchas decisiones de éste. Por supuesto, aislándolo del desarrollo de la zona occidental. Más bien, de la Europa Occidental. En 1968, el secretario del Partido Comunista Checoslovaco intenta una pequeña apertura promulgando un comunismo más humano. A la Unión Soviética y otros partidos de la esfera comunista no les gustó esta especie de rebelión. Ahogando lo que llamaron la Primavera de Praga con acciones extremadamente violentas. Y esta Primavera de Praga se convertirá en un símbolo de la opresión soviética sobre los países de la Europa Oriental. En 1992, el Parlamento Checoslovaco, sin previo referéndum, decidió dividir el país en dos. La República Checa y la República Eslovaca o Eslovaquia. Así que después de la caída del comunismo y de la Unión Soviética y la separación de ambos países, ambos, como digo, están experimentando un impulso económico y cultural abierto a toda Europa. Ahí está el río Morava. Ahí está el puente que separa Eslovaquia de Austria. Así que volvemos a Austria. Adelante. Otra frontera. ¿Todos ya? Bueno, toda la lengua. Bueno, todo el álbum. ¿Por qué estamos viviendo? ¿Por qué estamos viviendo? ¿Cómo estamos viviendo? España. España. ¡Pahija! ¡Sanjía! Volvemos a recordar las palabras en alemán. ¡Tanquisen! ¡Buenos días! ¡Buenos días intentando aprender el lobo! Y digo intentando. Volvemos a la gluttural austral. Estamos en el pueblecito austríaco de Hausbrunn. Todo muy fantasma. No hay casi nadie por las calles. Son todo así, casas seguidas a ambos lados de la calle, de Colorines. Y hace rato ya buscamos un lugar donde pernoctar. Hemos preguntado pero aquí hay toda mucha tierra de cultivo. Y poco sitio donde esconderse. Vamos a seguir buscando y a salir del pueblo. ¡Buenos días! 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 Gracias. Gracias.